El ciclismo está cogiendo un auge increíble. Y la gente que le gusta practicar mucho el ciclismo de velocidad, tienen que ir los del área metropolitana, Carolina, Bayamón, etcétera, etcétera. Don Henry, mire, tienen que ir a Coamo, al velódromo de Coamo. ¿Qué es eso? Así mismo, Héctor. Mire, Don Henry, le voy a enseñar el velódromo. Le llaman el velódromo de Carolina, pero no le pertenece a Carolina. No le pertenece tampoco a San Juan. Eso es de recreación y deporte. Don Henry, mire las condiciones pésimas que está este velódromo que está allá en Country Club Carolina. Miren eso. Deja ver eso, deja ver eso. Miren eso. Señoras y señores, miren cómo está esa pista llena de árboles. Mire eso, Don Henry Newman. Oye, que abandonado está eso ahí. Y esto, mire, con par de billetes, 50 mil dólares se agela eso, 100 mil, lo que sea. Pero mire qué desastre. Qué horror. Y usted nos tiene que responder. Mire, esto le... Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Señores, mire, un ciclista va por ahí y se le tumba la cabeza con la primera rama esa que está allá arriba. Y eso está lleno de sapos y de dinosaurios y de culebras y de todas esas cuestiones, claro. Así que, Don Henry Newman, lo emplazo en este momento para que usted arregle ese velódromo. O mire, traspáseselo al honorable alcalde de Carolina. Miren eso. O al honorable alcalde de San Juan, a Santini o a José Aponte. Mira, la grama la tienen bien recortadita. No sé quién la recorta, pero mire, eso, ese velódromo es de lo mejor que hay en Puerto Rico antes. Y asumo yo que ni luces tendrá. No, bueno, tenía, pero no hay luz ahora, pero están rotas, todo eso está roto, señores. Pero qué pena, qué pena, qué pena un lugar tan bonito y necesario. Es la cosa. Ay, Dios mío. Así hay que tener vergüenza. Aquí hay que tener dignidad, integridad y verticalidad. Entonces, Don Henry, mire, traspáseselo al honorable alcalde de Carolina, José Aponte, o a Santini, cualquiera de los dos, lo van a arreglar. Ok, así que listen to me, Don Henry Newman. Ok, te espero una contestación suya, porque esto es una vergüenza, pero una vergüenza horrible.